Madre mía con lo que ha pasado, y os lo digo de verdad, con lo que ha pasado, porque se ha filtrado, que han intentado hackear el historial clínico de Kate Millleton cuando estuvo en el hospital. ¿Han conseguido hackearlo? ¿Han sacado información para saber el estado real? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿A qué intervención estuvo sometida? ¿Han sacado toda esa información y se va a acabar filtrando? Pues bien, quédate a ver el vídeo completo, porque te lo voy a enseñar todo. Muy buenas a todos y a todas, y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, salseos, realities, sucesos y actualidad. Y venimos a contártelo todo, todo lo que nos da tiempo, porque el día tiene 24 horas y las noticias son muchas más, pero vamos a intentar contártelo todo. Y si no, hoy, a partir de las 8 y media, estaremos en directo aquí en el canal y estaremos con Paula Chanel, experta en Casa Real Británica, hablando de todo esto y de la última hora que vaya surgiendo. Y bueno, haciendo un repaso también a la Casa Real Española, que también hay noticias, y estaremos a partir de las 8 y media hoy aquí en directo en Dareol Rewin, tu casa, tu casa del salseo, la casa del salseo. ¿Dónde si no? Pues suscríbete, ya está, suscríbete y déjame un like. ¡Hazlo! La noticia de hoy es que han intentado hackear el historial médico de Kate Millleton en la Clínica de Londres. Un miembro del personal de la clínica intentó acceder al expediente médico de la Princesa de Gales. La propia Kate Millleton fue informada puntualmente. Bombazo, bombazo. A esta persona que ha intentado meterse dentro del historial médico de Kate, ya te puedes imaginar que le va a caer la más grande, la monumental. Porque seguramente, seguramente no, esos son datos privados de ella, que si vieran a la luz, pues se podría montar una muy gorda, estoy convencido. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Intentan hackear el historial médico de Kate Millleton en la Clínica de Londres. Un miembro del personal de la clínica intentó acceder al expediente médico de la Princesa de Gales. La propia Kate Millleton fue informada puntualmente. The London Clinic, el hospital privado donde Kate Millleton fue sometida en enero una operación abdominal programada, ha abierto una investigación a raíz del intento de un miembro de su personal de acceder al expediente médico de la Princesa de Gales. Se trata de un grave fallo de seguridad y de algo muy dañino para el hospital, dada la reputación sin tacha, del centro médico con miembros de la familia real. Declararon fuentes internas del hospital a The Alley Mirrow, que adelantó la exclusiva el martes por la noche. Quiero deciros que esto, pues, no voy a decir normal, pero son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque la prensa, seguramente, habrá comprado a muchos trabajadores para que hagan esto, para que informen, dándoles un dineral de cuidado, ¿vale? A ver si puedes conseguir el expediente y lo filtras y lo filtramos aquí. La misma prensa, por ejemplo, como The Sun, ¿vale? Que ha sido el que está diciendo que es Kate la de la fotografía, pero es el más sensacionalista, es el más amarillista de todos los diarios. La dirección del hospital contactó, al parecer, con el palacio de Kensington al poco de tener conocimiento del intento de hackear el historial clínico de la princesa de Gales. La propia Kay Millleton fue informada puntualmente. Un portavoz de la Casa Real declaró al tabloide británico que se trata de un asunto interno de London Clinic. Se desconoce si Scotland Yard ha sido informada sobre el suceso. Todo el personal médico está conmocionado por lo ocurrido, declararon las mismas fuentes a The London Clinic. Están muy afectados por el hecho de que un colega de confianza pueda ser responsable de semejante ruptura de la confianza y de la ética médica. Esto es cuestión de pasta. Kay Millleton fue intervenida en el hospital privado el 16 de enero, una semana después de haber cumplido los 42 años. Estuvo ingresado durante 14 días en la fase posoperatoria, lo que desató ya de entrada todo tipo de especulaciones. El palacio de Kensington no dio más detalles sobre la operación ni sobre su dolencia y tan solo informó que estaba haciendo buenos progresos días después de su salida del hospital. Carlos III estuvo ingresado al mismo tiempo en The London Clinic y fue operado de una hiperplasia benigna de próstata. Días después, el monarca hizo público su diagnóstico de cáncer y anunció su decisión de suspender sus actos públicos mientras dura el tratamiento. El palacio de Buckingham no ha especificado qué tipo de cáncer tiene el rey. Claro, aquí tenéis que contar que el dinero manda. El dinero manda y seguramente lo habrán puesto encima de la mesa. Habrán tocado a muchos trabajadores de esa clínica para ver si pueden tener ese expediente. ¿Ha conseguido filtrarlo o no? No, eso ya no lo sabemos. Eso ya no lo podemos saber. Si consiguió acceder a esos datos privados de Kate y si se acabarán filtrando en la prensa. O si Casa Real va a meter manos en el asunto y va a pegar un toque a toda la prensa británica que quien lo filtre... ¡Ojo! Se puede ver expuesto. Bien, pues continuamos. El hospital London Clinic, donde fue operada Kate Millleton, investiga quién accedió a sus informes privados. Demi Rowe ha informado en exclusiva de que el hospital grondinense sufrió una brecha de seguridad durante el ingreso de la princesa de Gales. Cuando pensábamos que ya no tendríamos más detalles del paso de la princesa de Gales por el London Clinic, donde se sometió a cirugía, nos llega del Reino Unido una nueva noticia que afecta a Kate. El hospital donde fue operada investiga quién intentó acceder a sus informes privados mientras estaba ingresada. Según publica Demi Rowe, en exclusiva este martes por la noche, en su edición digital y este miércoles en su portada en papel, los responsables de la clínica han iniciado un procedimiento para conocer qué miembros del personal violaron la privacidad de la princesa de Gales al intentar consultar sus registros médicos privados. Al parecer, se sabe con seguridad que al menos un trabajador del centro médico fue sorprendido intentando consultar el informe médico. O sea, a uno lo habrían enganchado ya con las manos en la masa, accediendo al informe. No sabemos si ha filtrado más información, si lo ha hecho en más días o fue justamente en ese momento cuando su primer intento de acceder. No es un dato que deje a la clínica en buen lugar puesto que por el centro han pasado varios miembros de la familia real desde la reina Isabel al actual monarca y siempre ha tenido fama de tratar a todos ellos con absoluta discreción y hermetismo. Aquí podéis ver la fachada de London Clinic. Esta es una violación de seguridad importante e increíblemente perjudicial para el hospital. Dada su reputación intachable de tratar a los miembros de la familia real, los altos cargos del hospital contactaron con el Palacio de Kensington nada más conocer el incidente y aseguraron que se llevaría a cabo una investigación completa, ha comentado una fuente de Demirrow. Todo el personal médico quedó completamente conmocionado y angustiado por las acusaciones y estaba muy herido de que un colega de confianza pudiera haber sido responsable de tal abuso, continúa. El hospital London Clinic donde también fue operado a la vez, casi a la vez, el rey Carlos III no ha querido valorar la información de la cabecera británica pero sí ha dejado clara su política con respecto a la privacidad de sus pacientes. Creemos firmemente que todos nuestros pacientes sin importar su estado merecen total privacidad y confidencialidad con respecto a su información médica. Tampoco desde Kensington, la oficina de los Príncipes de Gales, han querido comentar el asunto alegando que es algo que concierne únicamente al hospital pero sí que se sabe que los responsables del centro informaron a Palacio de la presunta infracción tan pronto como fue descubierta. Hay que tener en cuenta que el hecho de que cualquier trabajador sanitario sea del servicio público o privado acceda a registros médicos privados de un paciente sin consentimiento o de un responsable es considerado en Reino Unido como un delito penal y esto sin valorar cuál era el fin de tal consulta aunque se da por hecho que el objetivo era la venta de la información a algún tabloide británico. Otra cosa es que de conseguir la información hubiera podido venderla y esta hubiera sido publicada ya que los principales medios cerraron filas en torno a la salud de la princesa de Gales respetando así la privacidad que el primer comunicado se pedía para ella. Y es que el misterio del problema de salud de Kate ha estado allí siempre desde su ingreso ni la Casa Real ni ningún medio británico ha querido dar detalles de por qué la princesa de Gales tuvo que ser operada. La información incluso a pesar de esa brecha de seguridad sufrida por la clínica nunca ha trascendido y la prensa británica ha preferido que sea ella misma la que informe si así lo considera llegando el momento. Aquí hay varios temas se le ha colado se le ha colado y por dinero se han colado a The London Clinic y todo por dinero para intentar venderlo claro o que la prensa le haya dicho haya ido tocando para decir oye mira si me consigues esto tienes tanto. Hablan de transparencia transparencia no hay ninguna sino ya sabríamos qué es lo que le ha pasado a Kate. es muy llamativo todo y dicen que los diarios han cerrado filas todos para proteger a Kate yo os digo una cosa la semana pasada lo dijimos creo que fue el jueves pasado salió la noticia de que Casa Real británica estaba empezando a censurar había pegado un toque a todos los tabloides a toda la prensa británica para que no hablaran más del estado de salud con lo que no es que cierren filas es que ha habido una censura directa por parte de Casa Real Británica llegados a este punto y después de que te hayas suscrito y me hayas dejado un like nos vamos nos vemos esta noche a partir de las ocho y media aquí en directo en el canal que estaremos con Paula Chanel experta en Casa Real Británica estaremos comentando toda esa última hora para que no te pierdas nada esos últimos detalles ella más allegada al Reino Unido nos va a dar mucha más información no os lo perdáis pero eso será hoy a partir de las ocho y media aquí en el canal poca cosa más ahora sí que sí que nos vamos que ha sido un placer que me hayáis visto que esta patata me peta que me dejéis un like suscribáis y que si os quiero un montón ah y si quieres decir algo respecto al vídeo aquí abajo en la cajita de comentarios me decís lo que pensáis que si os quiere que un beso muy grande que nos vemos a las ocho y media sí a las ocho y media en directo aquí en la casa del salseo chao chau 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 ¡Gracias!